Digamos que uno en la vida tiene, y ya cuando uno pasa a los 50, no tiene una lucha, tiene muchos momentos que uno le llama definitorios. Uno de los más importantes para mí fue cuando nació mi hijo, y mi primer hijo nace con síndrome de Down. El tema de género es un tema importante. Las mujeres, en términos generales, necesitamos empoderarnos, necesitamos educarnos, necesitamos ser reconocidas por lo que somos, por lo que hacemos, tenemos que ser pagadas de la misma manera que se le paga a un hombre, tiene que ser reconocido nuestro trabajo en la casa, como cuidadoras. Desde el observatorio hemos venido no solo a dar en conocimiento lo que hace el Poder Judicial, sino que hemos ido más allá. Lo primero que hicimos fue identificar tres grandes públicos, que son las mujeres, que son las especialistas y los medios de comunicación. Tenemos que trabajar con las mujeres, porque con las mujeres hay que empoderarlas, pero también tenemos que trabajar con las personas especialistas, cada una desde sus trincheras, y creo que no menos importante son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están en esta disyuntiva, o siguen repitiendo los estereotipos, o ayudamos a contribuir en el cambio. ¡Gracias!